¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Streamer Live Simulator y vamos a continuar a ver donde lo dejamos el capítulo anterior. Acordaros de dejar un buen ligazo para continuar la serie. Ya sabéis que podemos hacer un stream y tal. Vale, antes de empezar a continuar lo que es la vida de streamer, vamos a ver una cosita aquí, que es que lo estuve viendo ayer, ¿vale? Que tiene pintaca y luego volveré a cargar la partida para seguir desde ahí, ¿vale? Porque si no voy a joderme... A ver, aquí. Tengo que encender la computadora, loco, espérate. ¡Ah, ah, ah! La Q, ahí. Enciéndete, si está encendido, si se ve que está ahí encendido. Porque estoy viendo las cositas aquí y dice... ¡Hostia, no me he contado algunas cosas! Vale, mira, estuve mirando unas cositas ayer, ¿vale? Ahora que hay otra vez la partida. Mira, aquí hay un... Freelancers tiene una pintaza brutal porque nos dan dinero fácilmente. Es como programar, ¿vale? Luego estaba... Carreras de caballo. Vi lo de Thornhub. No hay nada porno, ¿sale? Es como anime, ¿vale? Es todo anime. Es como... Bueno, igual hay gente ahí. Aunque tienes que pagar. Tienes que pagar para verlo. Entonces, como no tengo dinero, pues eso, que no puedo. ¿Qué más había? El banco está aquí. No sé por qué cuando estaba jugándolo no vi este pedazo icono que pone banco. Y para poner dinero desde mi bolsillo al banco es desde aquí, no de ningún cajero. Entonces dices, ¿qué cojones es esto? Voy a darle y voy a ingresar dinero. Espérate, no, no, no. Un momento, un momento, un momento. Espera un poco atrás. Voy a calcular el dinero que necesito. ¿Cuánto dinero necesito para comprar en la bañera? Y un micro, ¿vale? Y ahora veremos si tengo que trabajar mucho o lo que sea. 97. Uf. Claro, pero es que hay que ver también la calidad, ¿sabes? Estrella, 185. 97. Voy comprando lo más básico, ¿no? Primero, yo creo que sí. Vale, 97. Me lo voy a ir apuntando. 500 pavos, ¿qué cojones? ¿Dónde cojones vivo? Ah, vale. Digo, ¿este coche? Naves. Vale, eso se lo puedo poner detrás, imagino. Bañera. La bañera más barata. 400 pavos. Lol. Sí, tengo que mejorar lo del routerita. O sea, prefiero comprar primero lo básico, ¿vale? Que va a ser el micro. Primero la bañera, luego el micro. Igual lo compro a la vez. Vale, y eso. Vale, a ver qué más os puedo enseñar antes de reinizar la partida esta, antes de grabar. Porque se graba solo durmiendo. Hay un puto domínico de SRM. ¿Qué podemos hacer? Streamers de streamings, de cualquier cosa. De videojuegos, de SRM, Just Chatting y otras cosas. Eso sí que lo he visto. Aquí está lo de Pet Shop. ¿Qué más tengo por aquí para enseñaros? La de Web no puede entrar si no tengo un VPN, ¿vale? Luego está otra cosa que he visto que mola un Weber, que es Zutube. Que Zutube no es para ver vídeos, sino para subir tus vídeos también. O sea, aparte de estar streameando, puedes grabar tus vídeos mientras haces el directo y luego subirlos a YouTube. O sea, que tendrás como dos entradas de dinero, ¿vale? O sea, puedo darle a subir, pero no tengo ningún vídeo. Luego tenemos el tablero que es para ver los vídeos publicados, la duración del vídeo, las ganancias y luego el dinero. Si nos van dando dinero, recibimos esa hora y lo tenemos. O sea, ¿cómo de esto? Sí, sí, más o menos. Vale, entonces eso. Hay bastantes cositas aquí que molan un Weber. Aunque voy a cargar la partida y lo que voy a hacer va a ser meter 500 pavos en el banco. Voy a comprar las cosas y luego haremos el freelancers, que nos dan dinero fácilmente. Y luego igual hacemos el trabajo de taxista. Así que voy a salir de aquí. El menú principal. Vale, a ver. Primero comida. Así, de primeras. Comida. Por cierto, tengo que verla. A ver, ¿puedo verlo desde aquí? Por cierto, ayer me di cuenta, editando el vídeo, que dije Apple cuando es una pera, ¿sabes? Esto. Peso 889. ¿Calorías en la vida? Vale. ¿Cómo es por la mañana? Baja. Vale. Donuts, venga. Dijisteis que había una cosa que daba mucho. Mira, voy a comprar una sopa de tomate. Esto mismo. Dos cosas. Pago completo. Que vengan para acá. Vale, vale. Vale. Y ahora vamos a freelancers para que lo veáis. Porque ayer probé una cosita y dije, hostia, no es tan difícil. ¿Ves? Podemos, o sea, tenemos que pagar 18 y nos pueden dar hasta 90. Vamos a elegir el más pequeño, que son, pagamos 8 dólares y podemos ganar hasta 40. Joder. Ahora me llaman, tú. 10, desayuno, loco. 154, no está mal. Vale. Vale, ahora vamos a hacer el trabajito este. Tomate con donut, por supuesto. Vale. Ahora hacemos... Ah, no, espérate. Si quería ir primero al banco. Bueno, devuelvo. Si total, me lo traen mañana. Vale. Hacemos así, tomar trabajo. ¿Vale? Y esto es. Deberías obtener una clave encontrando letras mayúsculas y números dentro del bloque de código disperso. Debe ingresar las claves escribiendo código al principio. Por ejemplo, code y lo que encuentres por aquí. ¿Vale? Entonces hacemos así y escribimos code. Y hay una P, una M. No, una K, una M, una O. No sé si hay algún número por ahí. Una G. Creo que ya está. No, le he cagado. Perfecto. A ver. Code. C, 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 5, 4, 5, p, este sí. Vale. Perfecto. Y seguimos. Code, p, 7, k, v, t, ¿está? Sí, perfecto. S, w, 3. Pero ya. Vale, ya está. Y nos dan 30 pavos. Easy. ¿Qué ha sido eso? Eso es que me tengo que pirar al trabajo de... No, pero vamos a comprar antes el otro, tío. Me tengo que ir al trabajo de taxista. Bañera, 400 pavos y micrófono. Casi podemos empezar a hacer... ¡Streamings, loco! No me jodas. Uy, dinero total de la cuenta, 500. Puntos. Completa transfer. Ahora, leñe. Pero igual me he rayado, ¿eh? Voy a poner 100 pavos. Tengo encima... Para la cuenta, para que haya algo. Vale, vale, vale. No me haya dado a ojo. Vale, vale. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vale, ya puedo comprarlo bien. Voy a poder bañarme, Dios. Por fin. Y hacer un stream game con micrófono y todo. Bien. Voy a comprar comida. Por cierto, voy a hacer una cosa que lo he visto antes y he dicho... Hostia, esto es brutal. Me pongo una alarma a las 14. Vale, para así ir al taxi. Bien. Coño. Joder. Y esto salía de... Mira, mira, a ver qué cachas. Madre mía. Ni el vicio, loco. Vale. Me puedo duchar después de cuánto? Una puta semana. Sin ducharme ahí. A ver. Bien. Y lo otro era el micro, tío. Y ahí está el micro. Ah, vale. Tenemos micro. A ver, a ver, este micro no es para ponerlo tan lejos, eh. Lo vamos a poner aquí. Ahí. Bien. Voy a buscar en la basura. De nada. Ay, mierda. Vale. Porque llevo encima cosas para vender y el otro no me quiere comprar. Así que nos tomamos una ducha por primera vez. Oh, yeah. Oh, yeah. Vale. Y vamos a... Vamos a ver el baño también. Bien. Y vamos a vender esta a ver lo que nos da. Porque igual rebuscar en la basura es la clave, ¿sabes? Nada, mientras no le tengas cámara ahorita va al baño. Toma. Bueno, el problema es esto, tío. Que tengo que cogerlo. Tengo que cogerlo. Nueve pavos. Coño, pues... Hacé negociaciones para que me ven. De un poquito más, venga. ¿Y cojones? ¡Qué suerte tengo! ¡Gracias! Y esta música, tío. Esto no tiene copyright, ¿eh? Te reyendo. Otra cosa que descubrí es esto, mira. Hago así y le digo, ¿dónde está mi trabajo de taxi? Pam. Y ahora me lo marca. No tengo que tener el móvil, ¿sabes? Me marca que está allí. Y por cierto, ¿tengo gasolina? Es el primero que tengo. ¿A que no llego porque no tengo gasolina? ¡Que sí que voy! Hago una mierda. Que te pares. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que baje de esto! ¡Ahí va! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño, autobús! ¡Lul! ¡Todo bien, todo bien! Soy un streamer conductor de primera. ¡Oh! ¡Ole, chaval! Se me ha agotado gasolina. Bueno, pues... Está bien. Pues me toca apagar. Mira, quemaba más basura. Luego la cojo. A ver, ¿qué hora es? ¡Pero corre subnormal! Ah, pues he llegado pronto, tío. ¿Y el cinturón para qué? Por eso dicen que no usan el móvil conduciendo, tal cual. Ah, puedo empezar a trabajar antes. Vale, vale. ¿Cuándo 78? No es mucho, la verdad. Mucho no es. Mira, creo que había una papelera y aquí otra. Así con eso igual... Conseguimos el dinero que nos van a quitar al rellenar... Lo normal, como siempre. Hostia, que me ha quitado motivación. Me quita motivación. O sea, que luego para hacer el streamer me jode. Hostia, si eso no lo sabía, tío. Vamos a entrar y vamos a decirle que me pongan algo, tío. Ah, pues no consigo nada, tío. Cagada. Coche. Joder, encima, ¿sabes? Tengo que salir. Acabar de 25% de gasolina a su auto medio. 89%. Y vemos el auto que tiene a su casa. 89 pavos, ¿sabes? Un 25%, tío. Pues es poquísimo, ¿eh? Aquí había una gasolina, así que... ¿Era por aquí? Sí, estáis. No me hace faltar el móvil, para nada. Necesito mucha pasta, ¿eh? ¿Dónde va? Ah, que me equivoco siempre, tío. El freno es el espacio, el ñ. Tío. No sé ni la pasta que tengo. 255, bueno. Es que, sí, sí. Quiero decir, gasto mucha pasta con el coche. No sé si es mejor quedarme en casa, ahí como siendo un... Un topo ahí sin salir. Y trabajar de... Con código intentándose lo del streamer, tío. Llegó un día esta es una casa buena y los personajes traen mejor ropa. Sí, sí. Sí, puedes comprar casas mejores. Hay como 5 casas que hay que comprar. Y puedes comprar ropa y muchas cosas. Aún se lo está... ¡Uh! ¡Uuuh! Aún está el calzone. Sí, sí, tal cual. Y no tienes bus para ir al pueblo, sí. Sí que tengo. Pues podría probarlo, ¿eh? El próximo día iré en autobús, a ver. Igual es mejor, ¿eh? ¡Voy! Aquí pasa... ¿Tú crees que vas por aquí a pasar al autobús? Mira, ahí está lo de Ludus. No me he dado cuenta del otro juego, tío. Ludus. Bueno. ¿Stream, no? ¿Stream? ¿Stream? Pasa que con este PC que es una mierda, loco. Sí, vamos a hacerlo, va. Ah, tengo que... Joder, ahora tengo que ir a esto, macho. He puesto más trabajitos, pero bueno, tampoco pasa nada. No tienes que reparar el coche ni nada, o sea, aquí no. Dashboard, 1540, es lo mismo. ¡El pro del counter, loco! Vale. 1540, eso lo dejamos por abajo. 1540, apruebo. Vale. Esto está. Steam Lab, a ver si me donan, tío. 1540. Donarme todos. Pero en la realidad, el juego me da igual. A ver. Si yo una donación aparecerá aquí. Vale, perfecto. Y Steam, tengo que... Biblioteca. Joder, es que no puedo tener más monitores, loco. ¡Quiero más monitores! Joder. A ver. Uf, puedo grabar. Guardar secuencia. ¡Lol! ¡Bien! Estamos en vivo. Un espectador. Counter Strike, a loco. Conozco a todos en Blender. Te veo por primera vez. Deja que comience la corriente. Hay uno ahí hablando, loco. ¡Hola! Mierda seca. Es lo mismo, tío. Es lo mismo. ¿Puedo banearlo? Quiero banearlo. ¡Quiero banearlo! ¿Dónde vives? En la casa de tu madre. Nadie está mirando la transmisión. ¿Cómo que no? ¿Qué? Quita, joder. Lo voy a hacer aquí. Es aquí, no. Vale. A ver. ¿Cómo te puedo contratar? Tengo que preguntarte algo. Soy del polvo. ¿Qué cojones? Espectador en vivo. Vale. Vamos a coger el terrorismo. No de una mierda. O sea, esta pantalla es una puta mierda. ¡Mierda, loco! Creo que en la licuadora debería agregarse la categoría más 18. A ver. ¡Terroristas! A ver. ¿Qué tal es esta mierda, hombre? Ahí estamos. Venga. Ah, espera. No puedo comprar. Tengo 800 pavos. No tengo nada. Ay. Eres obeso sentado en la computadora. Eres todo un estúpido. ¡Joder! Pero queréis dejarme. ¿Queréis dejarme hacer un stream normal? C, B, C, B, Z. C, B, Z. Venga, vete a tu casa ya. Pero la tarjeta se puede hacer el range, sí, sí. Sí, lo siento por eso. Ah, vale. Ah, vale. ¿Me están matando o algo así? ¡Pero tío! ¿Qué es esto? ¿Por qué sale tantas veces esta mierda? Me van a joder la partida. No me hagas esto en el counter. ¡Te carga! Espera. Yo soy terrorista, ¿no? Me han cargado los terroristas. ¿Puede ser? ¿Qué me han cargado los terroristas? O sea, te pregunto qué género de película te gusta. Erótico. Por supuesto. ¿Tú eres amigo o del enemigo? ¿Y vos los sigues cargando a todos? ¿Y si es muy chiquita? ¿Qué cojones? ¡No! ¡Puta mierda, loco! ¡Qué fine y qué polla! ¿Sabes qué dice por ahí? Yo en serio... Ay, lo siento. ¿Qué coño está pasando? ¿Cuándo tengo pasta? Tengo 1800. Ah, no, vamos ahí. A ver, ahí. Vale, tengo que agarrarme los azules. Me los he cargado todos, chaval. Tengo que tener una puntuación buena, buena. Eso que me están hablando, ¿verdad? ¿Tengo 15 espectadores? Joder, un poco más ahí tengo ya que en el real. Va, tío, que te metí un headshot ahí que no lo has visto, chaval. Es que no llega. Es que no llega esta mierda. ¡Madre mía! ¡Guau! ¿Cuántas FPS? Sí, pero es por el PC que tengo en el juego. Hay que mejorarlo para tener más FPS. Es normal. Es como en la realidad. He visto que no se iba para allá, ¿no? Joder. Pues tengo que mejorarme la CPU o algo, ¿eh? Mira, está de espaldas. ¡Yee! Mira, puedo comprarme ahí... La escopeta. A ver. Hostia, mira, el control. Joder, qué escopeta más larga, loco. No, escopetón. ¡Ugh! Mira, 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 mira a todos esos. ¿Estás esperando? ¿He muerto? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Me están donando? ¿Qué dices? Espérate. ¿Cómo quito esto? ¿Cómo veo esta parte? ¡Agua! ¡Agua! ¡Leer! 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 Mi hermano te está mirando todo el tiempo. Dije que te apoyaré. ¡21 pavos! No está mal. Lo he cerrado, ¿verdad? O sea, gilipollas. Ah, no está aquí. No está mal, no está mal. Vale, 4.000 pavos. La escopeta. Es que me cuesta, me cuesta, ¿eh? O sea, me cuesta estar streameando este juego en el juego para luego veros a vosotros. ¿Es posible jugar un juego dentro de otro juego? Sí, sí, lo que quiero ver son los otros juegos. Que está el de Pasto Fus o algo así. ¿El de Mixer 3? Ese es colegui. Son colegis. Madre mía, qué mal va. Quiero comprarme un PC mejor ya, ¿eh? ¡Toma! ¡Pringao! Vale. ¿Es la 9 de la mañana ya? ¿Cuántas horas llevo ahí? ¡Madre mía! ¡Ese no le he dado! ¡Sigue disparando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, sigue disparando ahí! ¿Qué están estas mierdas? Lo bueno es que no campean, ¿sabes? Como los reales. ¡Hijo puta! ¡Matadlo! ¡Que se ha cargado, hacker! ¿Se paró la transmisión? ¿Qué dices? ¿Eso es verdad? ¡Ah, hay un tiempo o algo así? ¡Es verdad! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Por lo menos hemos ganado! ¡Puntos de calificación totales perdidos! ¡Menos 8! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por matar al principio a tantos? ¡Mierda, loco! ¿Por qué se ha parado esto, tío? No he puesto anuncios. Seguidores totales 12. Ya tengo... ¡Motora madre! Totales suscriptores. ¿Son 4 suscriptores? Ingreso publicitario es 0. Ganancias esperadas 6 dólares. Objetivo de sucesión 5. Visión en vivo promedio 2. El pago se realizará en 3 días. ¿Vale? Pero la donación que me han pagado era para mí, ¿no? ¡Hostia, sí! Si no tengo energía, loco. Me acabo de dar cuenta ahora. Bonito dormir. ¿Sabes qué, tío? Voy a buscar ahí también basura. En el mapa podéis poner el hacker. No, creo que eso no es el hacker. Eso creo que es para comprar... Motivación en la basura, perro. Eso es para comprar... Para... Creo, ¿eh? No estoy seguro. Creo que es para... Para las criptomonedas y todo eso. Que por cierto, igual podíamos... A ver. ¡Joder! Higiene 0. Pero si me... ¡No me he duchado! Voy a vender esto que tengo... Yo. ¡Wii! En rojo seguro. ¡Me cago en la puta! Pero igual, tío. Voy a perder siempre con el... Esto es que lo sé. ¿Hago un directo solo con el Just Chatting? A ver qué pasa. ¿Qué creo que va a ser lo más fácil? ¡Just Chatting! La puta es que no poder ahí hacer un guardar secuencia, tío. Realizamos transmisión. Venga. ¡Wii! Ahora enseño el por el Thornhub y me abanean. Venga, ir chateando. Hay personas que dicen que tu conversación es aburrida. No, me cambiamos de tema. ¿Eh? ¿Y esto? Trece personas, tío. No está mal. Soy un boomer. La leyenda está de vuelta. Hola a todos. ¿Está prohibido jurar? No puedo parar sin jurar. Fuck. ¡Zuu! ¡Eh! Suscrito. Dos pavos. Se pregunta sobre tu situación financiera. Dile que te estás muriendo de hambre. Eso es. Me estoy muriendo de hambre. Mira, me han donado. Ahí estamos. ¡Eh! Cambio el tema. Además de cosas diversas. Venga. Esto no sé qué es, tío. Vale. Dinero. Leo. Leo. ¿Vale? Me han pagado cinco pavos ya. No está mal. Compré papas y fritas y cola. Perfecto. Cinco pavos. Espero que tengáis muchos más. Gracias, Lobo. Suscrito. Ya son 19 personas, ¿eh? Esto no va mal. Lo que pasa es que creo que tengo que tener un mollón. La gente se pregunta su opinión sobre un tema importante. Opinión real. ¿Eh? ¿Dónde vino? Dono Vivo. ¿Lo envié bien? Sí. La prueba. Hostia, ¿dónde está lo de...? Quiero hacer un... ¡Anuncios, loco! ¡Anuncios! Estás hablando hablando sobre una persona popular que no te gusta. Es una muy buena persona. ¿Esto qué es? ¿Es mentiroso? ¿Puede ser? Odio todo de ti. Estúpido rebaño. ¿What? ¡Spam! ¡Spam! ¡Ah, mira! Pulsa F para prohibir... ¿Puedo vetarlos? ¿Puedo vetarlos? ¡Loser! ¡A tu casa! ¡A tu casa! A ver, ¿qué más gilipollas afuera? Algunas personas dicen que están aburridas. Uff... Diles que se vayan. Que se vayan. Que se jodan. ¡A tu casa! Dices que streames y yo te escribe uno más uno más uno. Informe tu transmisión porque esto no me hace a tu puta casa. Nivel de energía. Hacer movimientos energéticos extremos. Claro que sí. Como un puto loco. ¡Baneado! Yo lo que quiero es meter un anuncio ahí que os traguéis todos. Siete personas han ido todos, tío. Tu siente palabra. Debe ser odioso. Debe ser amoroso. Vale, soy menos payaso. Cerré el Twitch porque estaba cansado. No puedo... Joder, tengo que poner esto para tener... ¡Hostia! ¡Lo he cerrado! ¡21 pavos! No lo he leído en directo. Bueno, que se joda. Ya me dará algo más. Pues creo que es mucho mejor quedarte haciendo el stream. Lo que pasa es que no sé ese dinero dónde va. No sé si se ha ido al banco. Streamlab, más bien. Recibir salario. Si las donaciones entrantes superan los 10 dólares, las transferimos instantáneamente a su cuenta bancaria. Vale, 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 vale. Creía que era en lo otro. Vale, vale. Pues sí, mira. O me espero. No. Mejor 54 pavos. No está mal. Vale. Te estaría mejor trabajar en los streams. Sí, en los streams y en... En los freelancers. Y la cripto... ¡Hostia, otra vez! Otra vez, tío. L. La... Lau. Lau. Y ponen el sonido de 24, chaval. De la serie 24. Con... La madre que los parió. Crepto. Antibirro, si lo tengo instalado. El antibirro lo tengo instalado. Bueno, voy dándole. Ahí se queda. Doggycoin. Vamos a comprar moneda. 7000 pavos, ¿sabes? Mirad, el Ethereum ha bajado. XRP. Voy a comprar Doggycoin. ¿Cuántos? Cinco. ¿Dónde ponen lo que tengo? ¿Lo he comprado? Sí, pues tengo 10. ¿Vale? Ah, portofolio. Vale. Monto propiedad 10, ¿vale? Precio... Me ha costado 10, digamos. ¿Vale? Ya veremos más adelante si... Si le he palomado o qué. Vale, vamos a dejar lo que es este vídeo por aquí. ¿Vale? Este capítulo. A ver si en el próximo capítulo empezamos a ganar dinero más rápido. Porque creo que está costando bastante conseguir dinero. A ver qué podemos hacer. Y nada, espero que os haya gustado. Y a ver si dejáis un buen ligazo. Como todo, que os haya parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.